Oye, tanque, tanquería, yo dando el 23, pegado, tú lo sabías. Tú me dejaste tirado, panqueado, haciéndote la reina en la B.O.C. Si yo estuve en tu 15 y en tu 14. Ay, tú me cagas pa' atrás, te botaste de pesa. Niña, no hay necesidad de que me llevas a tragar. Ay, tú estás fustida entonces, más dinero, más culo entonces. 5 más ricos entonces, si estás herido, se llama 9-11. Ay, tú te fustida entonces, más dinero, más culo entonces. 5 más ricos entonces, si estás herido, se llama 9-11. Y si te bailas, que todo se olvida, con el tiempo todo se olvida. Tú sabes que te he puesto pa' ti. Y si te bailas, que todo se olvida, con el tiempo todo se olvida. Tú sabes que te he puesto pa' ti. Tú te maquinas. No sé por qué tú me dejaste. Todavía tengo ganas de tocarte. Tú sabes que me hago loco, que yo me hago fuerte. Me haces el palito que me falta. Pero te veo particular, tú mantente en tu lugar. Si yo te hago más rico entonces. Mami tú tranquila, que tengo una pila. Que me salen por mí toda la noche. Me dejaste tirado, panqueado. Haciéndote la reina en la B-11. Si yo estuve en tus 15 y en tus 14. Ay, tú venga acá pa' atrás. Te dejaste de pesar. Niña, no hay necesidad. Déjame acá pa' atrás. Ay, tú te fuiste entonces. Más dinero, más culo entonces. Tengo más rico entonces, si estás heriendo se llama 911. Hay que te partir entonces, más dinero más culo es entonces. Tengo más rico entonces, si estás heriendo se llama 911. Tú sos un día, todo el tiempo todo se olvida. Tú sabes que estoy puesto pa' ti, tú te maquilas. Tengo dos son días, todo el tiempo todo se olvida. Tú sabes que estoy puesto pa' ti, tú te maquilas. Mira, yo no soy el rey, tampoco el presidente. Yo dan los 23, vayos, somos comentarios de la gente. Oye, mira, mira, mira. A tu sexo y la va al perra. Y tu tanque es un tanque como quieras. Ay, pa, estamos. Ay, pa, guerra. Ay, tú te fustigas entonces. Más dinero, más culo, entonces, yeah. Llegamos más ricos entonces. Si estás herido, si jamás no es doce, yeah. Ay, tú te fustigas entonces. Más dinero, más culo, entonces, yeah. Llegamos más ricos entonces. Si estás herida, tú se llamas 9-11, yeah. Ahora mismo nos lo cogemos en la cumbita. Hemos pensado más callado que querida. Ahora soy un peta, tome la, tome la, tome la, tome la. Ahora me quedo chiquita. Pero tranquila, que todo son vida. Como el tiempo todo son vida. Tú sabes que te he puesto pa' ti. Tú te maquilas. Como el tiempo todo son vida. Como el tiempo todo son vida. Tú sabes que te he puesto pa' ti. Tú te maquilas. Ahora pasa el tiempo y sigue la misma historia. Quintana el 23 de Bayo, los chamacos de trayectoria. Gómez, si no te gusta pa' que te lo come a Mulatico o Mulañé. No te voy a decir mi nombre, tú sabes quién es. El Lacho Gómez. Taquería. Oh, yeah.